Bueno, este año nuevamente hemos recibido la confianza del Ministerio de Educación para poder llevar todos los encuentros de la forma más correcta y adecuada. Y bueno, usted sabe que el Colegio de Programas de Árbitros es la entidad encargada de poder regular la parte reglamentaria del voleibol en el Perú. De la misma forma, como los atletas necesitan crecer y desarrollarse, lo mismo sucede con el cuerpo arbitral. Entonces estamos en un proceso de desarrollo, hay un proyecto muy grande respaldado por la Federación Peruana de Voleibol. Y bueno, estamos encaminados a hacer el recambio de los nuevos árbitros. Bueno, el tema es que la organización cada día es mucho mejor. Eso te ayuda mucho. Difundir realmente el concepto para que se realice este tipo de actividades, porque lo que se busca es sociabilizar, unir regiones, conocer nuevas culturas y que nos podamos compenetrar porque somos un solo país. Eso llevado a que la vida sana a través del deporte muy bueno, a través del Ministerio, está muy bueno realmente este tipo de actividades. Primero agradecer que los Juegos Panamericanos se estén dejando huellas ahora en el deporte y en el Perú. Parte de eso, yo creo que el Ministerio ha entendido que la inclusión es muy necesaria y el voleibol sentado se va a desarrollar en esta oportunidad en forma mixta, porque bueno, es un proceso que se está empezando. Bueno, esperemos que más adelante se pueda desarrollar mejor. Vamos a hacer uno o dos partidos con algunas condiciones mínimas que requerimos y se va a hacer en el lugar alterno que tenemos acá al Coliseo.